Bueno, son las 8.30, estamos en el podendo sitio, no hay una puta sombra, esto está lleno de moscas, y ya se ven los perros. Y esta es todo lleno de moscas, que es la paja con el dojo. Ya se ven los monteros, hay buenas moscas, parecen helicópteros. Veremos a ver qué tal está el día. Ya llevamos uno, a las 10 menos 20 de la mañana, Nandín. Estaba yo, estaba Lesmes, y estaba Nandín más a la derecha. Los Amomanos.